Seremos miles Crecemos en un error Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más 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 Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay To be with you Feel me slowly fade away To be with me Stop, just can't really fade away All the dots All the words I could say And dozen times And dozen times And dozen times Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sexis bien? ¿Veis bien, Sexis? Voy a bajarme la bolsa con poco. Así un poco, bien. Vale, pues ya creo que estamos, ¿no? Se me oye y todo. Se me oye y todo. Ahora se me ve. Vale, Peña se me ve, se me oye, se me todo. A mí ya el Ignatius. Vale, y voy a empezar a dar de caña. Voy a abrir el número, los números, que no los tengo abiertos. ¿Qué es, Com? Vale, ya estamos. Vale, lo que tenemos que hacer ahora era conseguir un poco de madera porque no he conseguido nada. Estoy así de vago. Perdón, que esto es más malo, tengo gente. Necesito roble. Vale, un poquito de roble. Conversation. And time has come. Conversation. Vale, vamos a talar todos los robles que vamos por aquí. Lo hacemos, eh, loco. Menudo rollback. Menudo rollback. Menudo rollback, hermano. Vale. He's come. We're forever in our lawn. Vale. Vamos cogiendo un poquito de roble. Vámonos los, eh, transformándolos en slabs. Para ponerlo en el, en el mapa, loco. Un burrito sabanero. Una abeja sabanera. Más roble. A ver si pillo un stack de roble. Me sobra. Imagina por no volver a casa y no perder cohetes. Le damos caña, sí, ya está. Time has come. We'll forever win our lawn. I control. I have come. Vale. Eh, ¿qué iba a decir? 48. Yo sé dónde hay, coño. Era por quitarlo de aquí. He visto otro, vamos a poner el otro y si no nos vamos ya a la zona de... Mira, hay dos más aquí. Vamos a talar estos robles. Attention. Time has come. Time has come. Quitamos esa madera. Vale. Me gusta. Aquí hay otro. Vale, ahí hay otro, loco. Perfecto, yo creo que ya tenemos de sobra, ¿vale? Creo. Creo. Yo no quiero dudar de la vida, ¿vale? Pero yo creo que sí tenemos ahora. Sí, tenemos un stack y medio, loco. Tenemos one stack and a half. ¿Sabes cómo se habla? Vale, vamos a poner primero todo esto. Ah, no, tenía ocho, ¿sabes? O sea, qué triste. Vamos, antes de hacer nada más, vamos a gastar esto. No vaya a ser que nos haga falta tantos. Que no nos hagan falta tantos. Y la estemos cagando. The time has come. ¿Hago así? Un cohete, me encanta. Dos cohetes. Yo lo tengo de sobra, ¿eh? ¿Hago así? Me encanta rodear esto, loco. Nos va. No, no, no. Vale Yo creo que con esto acabo ya El interrogante El incógnita, ¿no? La incógnita, el incógnita, madre mía La acabo Vale 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 Me da de sobra la madera, creo No lo sé Joder, tanto y tanto Tanto bloqueo ya que ahora mismo Como yo quiero Yo quiero pensar que sí Que me da de sobra In not sleep My dream Vale, a ver I don't want to chime alone Vale Perfecto Ya tenemos el interrogante Don Que es hecho en inglés Espérate que creo que he hecho Un bloque mal No sé por qué me da a mí Pero hay aquí uno mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pues está bien loco Se me hace más pequeño de lo normal, eh No, está bien hecho, tío No sé por qué se me hacía más pequeño Se me hacía más pequeño, tío No sé por qué En teoría está bien hecho, ¿no? Vamos a mirarlo con la foto En teoría está perfecto Vale Me encanta Vale Ahora el interrogante Luego el punto Y ya hemos acabado con los números Vamos a cerrarlo Mierda Vale Bloqueado Perfecto Ahora otro mapa No sé Hostia Qué poquito de flipas, eh Eh Madera, madera, madera Madera, madera, madera Madera Aquí Ahora lo malo es que Está guapo, eh Ya está casi todo acabado Vale Hacemoslo así Hacemoslo así Y ahora hay que quitar esto Que es lo único Que no se va con agua Lo acabo de poner Y lo tengo que quitar, eh Qué agonía Esto es lo único Que no se va con agua Y el otro se va Bola Se va con Con agua y cristal sol No, hey Firey Wani, wani Mini, wani Vale Me parece a mí que Vamos a tener que dormir En breves Para, para, para Para, para Para, para No voy a necesitar más Esto, loco Lo bueno que esto Lo podemos utilizar Para poner madera En los barcos Y en la Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para Para, para Tire me out of control Que me encanta, por favor Vale Adormir Madre mía Madre mía, locos Tengo entre sueño y asco ¿Qué os parece? La cama, la cama, la cama La cama, la cama La cama, la cama ¿Veis cómo se ve el mapa La cama? ¿Veis? Se ve el mapa La cama La cama Ay, mi nariz Ah Tengo un sueño Pero hay una cosa Que Yo creo que es la música Tío La música La música El calor De ser aquí Todo bien ¿Sabes? No sé Me da miedo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Este es Mardo Vamos a tener que quitar cosas Ahora, eh Prefiero, ahora Viene duro el tema, eh Va, que no me quiero dormir ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a visión mortal? Z, 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 hermano Visión mortal de dormir ¿No? Kika, si vas a entrar a ayudar Avísame, ¿vale? Si no, no importa No pasa nada No tenéis que rayaros Yo lo digo ya Porque no sé Lo que queréis Se dice así, vale Vale, pues A ver Podemos hacer Hacia allí Ah, por lo mortalmente manco No te rayas, loco Todos somos mancos Hasta que se nos pasa el tema No te preocupes O es que te falta una mano, loco Eh Podemos hacer hacia allí La superficie, Kika O si quieres talar el árbol Lo que tú quieras ¿Sabes? Lo que más asco te des Vale, Kika Tengo piedra, ¿vale? Cuando eso tú me lo dices Te saco la piedra La tengo ahí guardada La tengo ahí en los cofres además En los cofres de sur Que vos con piedra Creo que la tengo ahí, vamos Y si no, vamos a por ella Vamos a por ella Estamos haciendo números Lo que te... Bueno, nos queda ya Nos queda menos por venir Que un vampiro mellado Que se dice, hermano No, lo que prefieras tú, Kika Si te apetece talar Si quitas eso Tendremos mucha madera Pero si no te apetece talar No te rayes Y lo vas para otro lado Podemos hacer uno y uno O como quieras Bueno, bueno ¿Qué te cuenta de Vision Mortal? ¿Juegas Minecraft o no? O a comerme el bosque Perfecto Ahí estamos, coño Lo acabo de poner esto Lo acabo de poner Que conste Vamos, va, coño Voy a aguacetar Yo voy a... Madre mía, loco Madre mía, eh La canción es de acabado No me las hay No sé ni de qué sale esto Es que me hace gracia la canción No pasa cosa Para todos los que juegan Pokémon, hermano Para vosotros Jugadores ¿Qué pasa Marlone? Marlone ¿Cómo le llamas crack? Marlone 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 Queda bien en la música, eh Queda bien en la música, eh Marlone Madre 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 Mola los scratches, eh Paco el scratcho Está guapo Vale, ahora Hay que coger Mi tremebundo Mi Bisericalmente increíble El cubo de agua Y hay que hacer así Mira, eh Es muy loco, eh Mira, pero aquí, eh Mira I'm ready to get madre I'm ready to get madre Chacho 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 bro Haciendo un signo de interrogación Estás tú haciendo un signo de interrogación No me copies, eh Que si haces un signo de interrogación Se aparecerá Un espíritu en tu casa Y te atormentará Toda la tarde La broma, eh Pues joder, eh Mata Guariquín mata Guariquín mata Guariquín mata Guariquín mata 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 No tengo ninguna surca vacía Me cago en su puta madre Pues ahora le traería a Kika Si no tiraríamos algo de Tiraríamos algo de De carpetas, loco Ready K Ready K Total, tengo carpetas para hundirte La mierda, o sea, me da igual A mí me da igual romperlas Que tirarlas Que goceo O sea, yo flipo, hermano ¿Qué? ¿Habéis jugado ya Al Ender Minecraft o qué os parece al Ender Minecraft? O el Minecraft Ring A la cual habéis jugado Increíble juego Muy bien lo que tenés Me alegro Está guay, eh Only one No one likes me in life too You made this mess and met me with the pieces Ah Ah Now I wanna burn all the bridges between us Between us Esto fuera Por aquí Aquí no voy a poner agua Porque no me interesa, ¿sabes? No me interesa quitar todo El agua no existe de colores Ni de razas Ni de amores Madre mía, loco El agua, ¿no? Qué movida el agua Estaba minando Y encontré bastantes Muy bien, loco Así es como te cuentas las cosas, eh Esto es mentira Así es como te cuentas las cosas, eh Así es como te cuentas las cosas, ¿no es? Así es como te cuentas las cosas, eh Así es como te cuentas las cosas, eh Así es como te cuentas las cosas Madre mía, hoy voy a dormir, eh Te lo juro, eh Si oís de repente Estáis haciendo otra cosa Y oís un golpe seco He sido yo que he pegado Un cabezazo contra el teclado O si escribo algo raro También he sido yo Muy guapo Qué raro, ¿no? Muy profunda Vamos a dormir Que me estoy durmiendo ya Y si me duermo yo La cagamos Que soy de más persona Que no importa, ¿vale? Adolf Adolf Milf Me gusta Pues está poniendo las manos en el teclado Como en el Como en el Lost Ark, ¿eh? Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad Que me come la alma Focus, focus Vamos a quitar esto Vamos a hacer la sustracción Subtractiva de material Vale La sustracibilidad El sustraccionamiento, hermano La sustraccionación Las 12 de la tarde Que bien vive, pavo Disfruta la tarde Que joven Que joven Que joven La canción es así, ¿eh? Lo que pasa es que bien pronunciada ¿Vale? O sea Aquí sabéis que hora es La hora de que el hobby Se convierta en un oficio Estaría guapo Eh, que buena rima, ¿eh? You don't feel like it Eh, what is happening, hermano? Vale, lo que es happening Es que tengo que hacer lo mismo por aquí, ¿sabes? Me cabré Me cabré No sé si me cabré Vamos a cascar el naranja que tengo You don't feel like it You don't feel like it Hermano, ¿eh? You don't feel like it 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 Vale, voy a dejar materiales y vengo, ¿vale? Porque voy a full, ¿eh? Yo ya veo, yo ya veo la exclamación, ¿eh? Vale Tengo un sueño, loco Que no me voy a preocupar, ¿eh? De la enfermedad del sueño, ¿eh? ¿Qué pasa? El Ayanga ¿Cómo lo llevas? Ayanga Esto lo voy a tirar, ¿eh? Lo tiro No aguanto más Lo tengo que tirar Lo tiro, locos Estoy muy rayado Estoy más rayado Lo tenía que decir, gente Lo tenía que decir Eh, Ayanga Pero todo bien, loquete Mientras vaya todo bien, loco No pasa nada No te ocupes, loquete Ya luego te suscribes un día de estos Y ya está, ¿vale? Es un tomazo, ¿no? No, no ¿Por qué hay bloques invisibles? A ver, va Piénsalo ¡Ah! No son bloques invisibles Va, piénsalo Va, tengo que lo pides Ayanga Va, hombre Ayanga Loca Pesta el culo Va No son bloques invisibles Va Que serán los siguientes Buah Me está dando una pájara, eh Barriers Esos son bloques invisibles, cabrón No Son cristales Con el Optifine Y con un pack de texturas Que hace que no salgan las rayas Cabrón Barriers Dice Aliminar lo de la De la tierra Joder, loco Me han dado una patoja, loco No me lo imaginaba, loco Eso se hace para poder dibujar así Por capas Como en el Photoshop Por lo mismo Ah, me voy a tener que Que poner de pie Si no me va a dar un chungo Poner de pie no Por sentarme más o menos bien Un poco En plan Así ¿Sabes? Si no Haré ¡Pam! Cabezazo del sueño Yo que soy pobre Y uso gimp ¿Qué es gimp? Lo que te El gym El gimp Yo que soy un nuevo gimnasio No sé lo que es el gym Me he perdido yo esas cosas Que es el gym Esto ya me empieza a dar parrusa mental Esto en mi cabeza Ya empieza a no ir bien Necesito poner otra cosa Loco que me voy a morir He puesto la musica un poquito más para atrás He puesto la musica un poquito más para adelante Que diga, ¿vale? No un poquito más para atrás Esto es como la vez Esto es música de mierda Pero mola ¿No? Molongona ¿Qué me ha hecho con vuestra vida? ¿Qué me ha hecho con vuestra vida? Que hoy es sábado Voy a decir domingo Te lo juro Kakutaidon Vale, mira loco No sé ni lo que hago No sé ni lo que hago Mira tu TikTok Ahora voy y lo míralo ¿Qué has hecho con mi TikTok? No me lo denuncies Me enfado No me acuerdo ni como entraba ¿Sabes? Eh, eh, eh Buah Lo tengo en el móvil Por favor Música más normal Por favor Que me da un imputu socio sanitariamente imposible ¿Qué me voy a hacer viral? Lo que me voy a hacer es Es Un lavado de cara Porque estoy que me caigo Voy a dormir un poco en la cara O sea, voy a dormir un poco Voy a dormir un poco en la cara Voy a dormir un poco en la cara ¿Qué pasa? ¿Trenes cómo lo llevas? ¿Lo que te... Espérate que está explotando esto? No me acuerdo No me acuerdo de cómo entraba, tío No me acuerdo de cómo entraba, loco Que hay que poner la cuenta de correo o algo No me acuerdo, tío Espérate ¡Kika, dormil! Que cabrón Que me meta en TikTok, dice Total, para que no haya nada El mierda No te pongas en marcha Que te reviento Gua, loco Estoy, tío Cansado No, estoy como que me da parruna Tío Me da... No sé No, no Registrarse ¡No, comí la polla! Ah, vale Está bien Era esto ¡No, era esto! ¡Qué asco me da! De verdad, lo odio, eh ¿Qué ha pasado a mi cuenta? ¿Se ha borrado algo o qué? Eh, que le den por el culo No me importa una puta mierda No quiero TikTok No quiero TikTok Eh... Borrar No quiero TikTok Que le den por el culo Para tener que... Para tener que abrirlo Tengo que hacer un máster, loco Un máster en tu puta madre, hombre Fuera de aquí Fuera de aquí Eliminar Hasta el coño me tiene TikTok ¡Hasta el coño! Ten por el culo ¡Cómo lo odio, tío! Comandos no, coño Nada Sigue normal, tío Sigue normal Nada ¿Y por esto me hacen mirar? Manearlo un rato Al chaval este Manearlo un rato Media hora Que se va en el solo Que te cuentas, trenes que hacéis? Gente, comentadme cosas Va, coño Que estamos a sábado, coño Suscribiros siete veces Joder, queda gratis No, no, no No, no Está bien, hombre Con Twitch ¡Ah! ¡Mere gratuito! Bien, tío! Hago así, gente Vale, ya estoy acabando la incógnita La incógnita no, coño La exclamación La incógnita vale vamos a la serie vale ahora vamos a poner amarillo ya teníamos las interrogaciones nos quedaría nada y nada tendríamos ahora hay que poner mucho naranja lana sube, lana baja que es naranja lana sube, lana baja que es un pixel art me soy gracioso hermano soy gracioso porque hago gracia es gracioso porque hace gracia erima comora pero toma falsifican te mardo esto eh no, no se lo que es esto tío no se lo que es a ver es que lo digo lol lol vale nos queda nadita nos queda nadita amigos joder me han parido a pedo hermano hacemos esto ponemos el naranja y se acabó esto que a por naranja voy a tener que bajar vale y luego sería quitar todo el palo dejar el punto porque quiero poner un punto vale por lo que pueda pasar el punto por un punto y aparte un punto y seguido un punto y coma o punto y final toma vale perfecto me llevo todo esto de aquí y ya hemos acabado bao bao chau no he puesto el cristal ese pero me da igual porque soy un rebelde wey ahora mismo tengo cara de que me voy a dormir pero aquí me tenéis haciendo líneas de lana hermano estoy pintando una línea madre mía loco os juro que duermo madre mía loco estoy que me duermo 7 5 5 6 6 8 9 10 11 20 i'm alone i'm alone i'm alone i let it know it's not alone it's not alone it's not alone in the far home it's gonna leave i'm gonna let you go oh oh o we don't live make some how Wow, me lavo la cara Ahora vengo Me lavo la cara, a ver que pasa ¿Sabes? Me lavo la cara, a full Ahora veréis si he puesto algo mal Porque madre mía, la cara de dormido con lo que he hecho Todo esto Madre mía Sí, está bien He hecho por lo menos esto No tengo más Vale, vamos a quitar toda la parte de la derecha, naranja Waiting, I am waiting Bueno, voy a salir, ojo que es gente Yo ya voy, no sé, tío No, que haya un agujero Ana, Ana Juana, Juana Juana, Juana Me iba a pegar un postazo Pero no me ha pegado O sea, eso fue una señal, ¿vale? Eso fue una señal de que todavía puedo resistir Diez minutos Vale, hemos quitado todo esto Yo creo que he llegado, ¿eh? Es la hora mala de las siete y cuarto Si logro pasar las siete y cuarto con vida Llego hasta las siete de la mañana si quiero Pero es la hora mala Es como la hora del corte, ¿sabes? ¿Del corte inglés, vamos? Oye, ¿es ahora directo inventadme alguna chiesta? ¿Qué tal que pasa, tío? ¿Taría un guapo o qué? Es sleeping a nappa ¿Qué haces por estos panes de dormido, gente? ¿Me lo podéis contar? A ver si lo aplico, tío Porque me estoy cayendo de sueño Beber café no funciona, ¿vale? Yo creo que me llevo un café, me lo hago También me he comido un cura-sancito Pero, vamos, no creo que el cura-san lleve Lleve esos libros, ¿no? ¡Coño! ¡No! Me falta eso de naranja, gente Vamos a poner naranja, venimos Ya tendríamos el interrogante Tío, voy a ir a por algo de chocolate o algo Me estoy durmiendo, tío A ver si me ha pegado un bajón al azúcar o algo O sea Eso puede ser Ah, y me falta naranja No hemos dicho Naranja está aquí Naranja, me sobra marrón Vale ¿Qué onda? Una galletita con chocolate Esto me da la vida ¿Verdad o no? ¿Vale? No, 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 no Esto siempre me da la vida Yo creo que es por el chocolate, te lo juro El chocolate me revitaliza Lo juro Alejandra Cuidado No, no No, no A ver si te va a hacer el combustible que me faltaba Para mi vida Para mi emocionante gran vida Eso significa que tengo que vivir entre el sueño y la amargura A ver a mi me encanta dormir Pero me refiero que tengo un sueño Que te cagas ahora Y eso que he dormido O sea que yo duermo os lo juro No es que yo viva en En un no dormir continuo Yo duermo ¿Qué pasa papi Willy? ¿Cómo lo llevas crack? Loquete Hablarme que me están dando todo el sueño cabrones El sueño de las Oye te voy a lanzar de A vosotros no es el sueño de las 7 y media de la tarde Que mala gente que sois No sois humanos Pa 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 Que caseta hace caca en el bate Y si es madera Pues Ahora te he dormido yo una sulker box ¿Vale? Dame un segundo Voy para allá ya Vale te lo digo ya 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 lo sé Kika Ya lo sé Pero es que aquí no va esto Vamos a petar esto No me hace falta para nada Yo juro que ya me estoy durmiendo No me duermo En serio No me duermo Aquí Kika Por ahora lo dejamos ahí ¿Vale? Coño Pero estás hablando Kikao ¿Qué estás haciendo? Porque por saber eh Me da igual eh Yo que almorcé Yo es que no almuerzo tío O mucho meriendo Pero tampoco Meriendo un café y un cortado Un café coño Un café y un cortado Almuerzo Meriendo un café y un algo Ah la parte de aquí Vale 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 Bueno solo una casa para aprovecharlo en los Ah vale Tampoco pasa nada O sea no tienes que ser nazi con los slots O sea puedes Cogerlos como quieras A ver si me despierto Porque madre mía Mira la cara Supongo que tengo que llevar eh Flipas Ahora mismo flipas Sé lo que tengo que hacer Porque soy una persona muy inteligente No es otra cosa Madre mía que me da un algo eh Bueno es que no tengo mucho sueño A ver ahora me pongo aquí Eso que me he levantado bien de hora Y me acosté bien de hora No sé tío Esto debe ser covid Que no es broma Es broma eh Yo no os voy a confesar Y el agua loco Y el agua Sin comentarios Sin comentarios Y el agua Ya estamos acabando Ah, esto está bien Sin la amarilla de nuevo Vale, vale Buah, tío, es que no me logro concentrar Le pongo brillo al punto, ¿no? Como a todo, ¿o qué? Le pongo una raya de blanco Una raya, de blanco Al punto, ¿no? Vale, vamos a dejar materiales Voy a tirarlos Si no me acabo en los tiros Que le den por culo One touch and light Ignite Like a starship spinning into the light No, I'm not again I'll steal the infinite light Baby, tell me One more beautiful light One touch and light Ignite I feel the heat as we collide Like a fever that feels so right Tell me One more beautiful light One touch and light Ignite Voy a tener que tirar esto también, tío No tiro el en por culo Tengo de sobra No quiero coger más sulker boxes Que si no, tío Lo voy a tener que hacer antes del directivo Voy a hacer una fiesta de 10 minutos Reparadora de estas ¡Gracias! Boa 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 A ver si me quito y paso un poquito de frío Y me despierto, sabes a lo que me refiero Yo creo que si paso un poquito de frío Me despierto ¿Eso os pasa? Yo con frío no puedo dormir No sé vosotros Kika dormimos, que se me ha ido la Z Y eso que aquí Hace 10 grados y nublado Ha estado todo el día lloviendo Le pongo blanco al punto, verdad No me voy a decir nada, vale Pero lo voy a poner Es un detalle, chicos Es el agujero Hago así Eso estaba guapa, ¿no? Eh, chica bonita, estoy en tu camino, ¿no? No, no, no Está guapo el temano El temano está guapo El temano Pues eso, yo almorcé un café con un cura-san No, he vendado un café con un cura-san Y ahora una galleta, loco ¿Por qué? Porque yo creo que tengo algo de azúcar o algo Por el hecho de dormirme Que un día me desmayo y ya está ¿Vemos que llegar a ese extremo? I don't wanna be with you No, 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 no Tell me what you wanna No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No me acuerdo I don't wanna be with you Vale, tengo el punto ya ¿El punto lo veis un poco abandonado, el punto? ¿Le pongo el punto? No, yo creo que ahora poniéndole la línea blanca Se verá bien, ¿no? Viendo las demás letras Está como un poco raro el punto Ahora lo veremos, ¿vale? Como si le faltara un bloque de sombra o algo Big trial Como si le faltara un bloque de sombra o algo, hermano Un bloque de sombra o algo, hermano I don't wanna be with you I just wanna be with you Yeah Agua así Yeah ¿Hay algún color blanco hueso en el mapa de Minecraft? Creo que no, ¿verdad? Igual que marrón clarito no hay Me cago en sus muertos Yeah I don't wanna be with you I don't wanna be with you No hay ni un marrón clarito, ¿verdad? El marrón clarito que hay es el de... Sí, sí que hay un marrón clarito Que es el de la... Coño ¿El del coño o no? El de la madera Se ve blanco en el mapa, creo, Kika ¿Sabes lo que te quiero decir? Si se veía así un color, eh... Marrón clarito para hacer un pergamino Sería la hostia El abedul El abedul podemos mirarlo Sí, además de verdad Ahora voy y lo miro, Kika Porque sé que has cogido abedul Así que ahora cogemos y lo miramos ¿Ah, no? Pues muy mal Ahora voy y lo cojo y no pasa nada, eh No tengas... Ni problema, no importa Ahora voy y lo cojo y ya está, eh No te ráyes Tengo que tener un poquito ahí, eh A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Tío, coño, en serio Hoy he dormido, he dormido Me he levantado He comido Yo que sé, no he hecho nada raro, tío Por el sueño, digo Ahí estás con el rubble Oscar Rubble Con el Dark Rubble Vale Me gusta Va, por favor, que se me pase, tío Lo estoy pasando muy mal, eh Mierda, me he equivocado No es aquí Esto no va aquí Puta mierda de sueño, tío De verdad, te lo juro ¿Qué le he hecho yo al mundo Para que me ponga... Para que me quite la pierna de encima Coño, el mundo Tío, te lo juro Tío, tío, yo ya A ver, no, 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 que me pone la pierna de encima Para que no levante cabeza Del sueño que tengo, digo Morfeo Morfeo no era el dios griego del sueño O algo así Me estoy inventando yo que lo flipas Ya sé que es el negro de Matrix Vale, sí, pero... No puede ser No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ah, vale, ves Digo, aquí hay una Aquí hay una Digo, no me lo creo Digo, me quedaba una blanca Digo, le he quitado Es que no puede ser Sí, que Kika ¿Es Morfeo el del sueño O el de Matrix? Ya ha hecho el punto, Kika Ya ha hecho el punto Yo creo que está bastante perro Y bastante guapo Vamos a dormir Ojalá Vamos a poner aquí el Vamos a bloquear esto Eso significa Papa bloqueado Amarillo está todo full Amarillo Naranjilla está todo full Eh, más naranjilla Esto es marroncelle Esto también va afuera Esto es un batiburrillo Esto me sobran todos Vale Entonces las de aquí Vamos a tirarlas todas Tú me dirás Pero por qué las tiras Estás muy loco Yo diré Tengo mil Tengo mil de todos los colores Y además Eh, tengo Tengo granja de lana Vale Y sabéis lo que voy a hacer ahora Para dibujar Lo que quiero dibujar aquí Vamos a traer Lana de todos los colores En plan 4 o 5 Zulker No ahora Porque la tengo que hacer Y haremos como Un mini almacén de lana Para poder dibujar bien Mira todo lo que hay ahí Para poder dibujar bien Cuando eso A ver Me he explicado Cuando eso Cuando Podría dibujar bien Cuando hagamos el 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 dibujo De los subs Vale Eso lo voy a quitar ya Porque me sobra Todo lo que hay ahí arriba Y así podemos Ya Olvidarnos Vamos a probar A ver Vamos a hacer una cosa Que cuarta Cuando lo vea bien A sobar Que ya es la hora Son ya A dormir ya Kika Que ya son las 12.550 A dormir A dormir A dormir A dormir Vale Aquí va a estar Toda la lana De colores Tengo más lana De colores Por ahí Aquí Hay un sitio Con más lana De colores ¿Ves? Por aquí Tengo más lana De color Toda esta lana Marrón Esto va ahí Fuera Tengo muchas Esto va ahí Fuera Vale Vamos a quitarlo de arriba En un momento Lo quitamos Nos lo quitamos De encima Vamos a por No sé si tendría suficiente Bueno no tengo Creo que no tengo Ni que ir ¿Vale? Por eso la verdad Por papel Si que tengo que ir Ah por papel Si que tengo que ir Por porro En verdad Claro aquí me da igual Pillar ahora ya Bueno Vamos Lo tenemos que quitar Vamos a hacer aquí Un par de pruebas Ahora haremos la prueba Con el marrón Que ha hecho Kika Con el marrón De Avedrul Avedrul Y si da bien Podemos triunfarla Como el bacalardro Como el marrón Vale, esto ya está acabado Casi, casi, ya hemos quitado el punto Ahora vamos a coger y a ver si podemos Hacer un montón de mapas Duplicar los mapas, a ver si puedo hacer un yunque Ponerle los nombres a los mapas en plan 1, 2, 3, interrogación 4, 7, 8, 10, 12, así, ¿no? Bueno, de luz al 9 Vale, en teoría Yo creo que estoy haciendo cálculos ya Yo creo que sí que me da para hacer los Dos stacks de De mapas que necesito De 2 map stacks Vale, ya se ha acabado el punto Vale Oye, que me he llevado al agua, eh Me he llevado al agua, eh Vale, perdón Menudo lag y bugueto, ¿sabes? Buguet lag Vale, ahora luego también podemos quitar un poquito de árbol con Kika Vale Yo voy a quitar un poquito de árbol de Apedrul Para de paso ver la madera como queda en el mapa También tenemos que hacer eso Ahora Vámonos un momento al... También tenemos que ir un momento al Nether A ver si podemos Hacer lo de los mapas para ver como queda Que me da cosa, tío What happens Vale Esto ya lo podemos dejar aquí Que ya no me corre la prisa Ahora Mierda, tengo amarillas Vamos a quitarlas Vale A ver Como los chinos Me ha llenado como los japos Como los chinos Los chinos Los chinos Nos comen los como los chinos Así Ahora Eso exactamente Lo que yo quería decir A ver Tengo bastante Iron Hostia A ver Es que esa canción Es una canción de reggae ultra conocida, tío Lo que pasa es que Ya he intentado recordarlo un par de veces y no me ha salido Cuatro de hierro Por uno de redstone Esto, vale Ahora falta papeles Y con los papeles Todos los hacemos Un, dos papeles Loco, 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 loco Estas muy loco, muy loco, 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 loco Buah, menos mal que se me ha pasado ya el sueño Si no, ahora mismo me hubiera pegado un cabezazo Esto es música para block Que digo yo Coño Es porque te molaba Y era de tu rollo Era de tu tiempos Pero no Es eso, coño Era esa que se metía en una Que iban dando se metiera en una puerta, luego en otra para llegar a su base, ¿no? Algo así, yo creo que era algo así, ¿no? Remembereo yo Llamaba por zapatófono La peinita de antes ni se cortaba Ya te digo yo Voy a por sugar cane, voy a por sugar cane No, a por pepper cane Yo dormiría ya, eh Antes de que se te amontone, que estás en un bosque, ¿sabes? Y no te puedes fiar de nadie ahí, eh En el bosque no hay amigos, eh Remitirá lluvia, pone Remitirá lluvia Ahora vamos a por cane Sugar cane Y venimos Cane Sugar cane Me llamo cane Me llamo sugar cane Me llamo sugar cane Perdón, estoy gilipollas Por favor, ¿puedo salir y me está dando un iptus? Gracias Yo también haría, pero eso lo haría luego, ¿vale? Eso lo haría al final ¿Vale? Una textura de madera, pero lo haría al final Para hacer una cosa, pero lo haría al final ¿Vale? Lo vuelvo a recargar Cuando ya esté la muralla de fuera del De... De fuera de la base y todo hecha Haría una textura de madera Para hacer una cosa Pero que podemos no hacerla Pero mostraría guay Guay Para hacer carteles que pongan la dirección Hacia donde se va Y hacemos la textura de madera Y lo escribimos encima Puede estar guapísimo ¿Qué te parece? Mira, 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 mira I like it I like it I like it A ver, ¿me da para todo? No tengo 18, ¿no? Aquí no tengo ni para uno Vale Vale, ¿maría falta? Claro, ¿maría falta más? Perfecto Si, mía Me he pasado en dos ahora Me he pasado en dos, pero está bien Me da igual que me haya pasado, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo dejo aquí Y esto lo utilizaré yo, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Si, mía Ese está vacío, ¿no? Shimmy houses Shimmy Aaaaah I like it I like it No quiero que me dé el patatuz, ¿no? I like it I like it Esto va para la ciudad, ¿eh, gente? Vale, a ver, ¿para dónde era? Era por allá atrás, ¿no? Sí Era por hacer la textura de la piedra De la piedra De la madera Entonces podemos hacer los típicos carteles Que son Bloques Y una punta Como dicen Por allí A tal sitio Para indicarlo todo Y eso puede estar muy original ¿Sabes? Gimme out De Jimmy Eso puede estar guay Hacemos la textura Y luego lo escribimos con blanco Y eso puede estar muy chulo En plan Granja de hierro Así, porque la granja de hierro Aquí es de hierro No de hierra Gimme out Gimme out Aquí nos hemos dejado algo seguro, ¿eh? O me he dejado Lo que ha pasado ¿Sí, veis? Mirad Si dejas un solo maldito bloque Eh, no se quitan las flores Eh, las hojas Porque las hojas solamente se caen Cuando ninguna de ellas Están en contacto con un trozo de tronco En el momento estén en contacto Con un trozo de tronco Olvídate Hermano Flipas, ¿eh? Dos stacks de mapas, ¿eh? Me va a salir cara de mapper Cara, eh, mapaxi Lo facial, hermano Pero lo que quiero hacer yo ahora Es así, mirad 3 y 3, 6 5 y 3 Give me Give me Give me 10 10 ¿Por qué 10? Así, ¿por qué 12 montones? Porque tenemos 9 números Más un 0 Serían 10 Me haría falta Otro montón de 10, ¿no? Así Creo que sería así, ¿no? Give me Give me Give me Give me Give me Ahora vengo aquí Y hago Espérate que me ha dado un intus, ¿eh? Espérate Ah, vale 11 Vale, vale O sea Esto es para matar a alguien, ¿vale? Y ahora esto mapa Esto lo metemos así Y hacemos Eh... Número 1 Hostia Número 1 Podemos hacer así Número 1 Estos son el mapa del número 1, hermano Vale, ahora ya lo podemos guardar en un bloque de estos Aquí, por ejemplo Número 1 Give me Give me Give me Oh, give me Give me Give me Give me Oh, give me Give me Give me Oh, ¿ves? Ahora hace algo muy raro Ahora Y se vuelve loco Ahora ponemos Número 2 Vale Número 1 Número 2 Los tenemos todos separaditos por números Claro, ¿qué ponemos? ¿Número interrogante? ¿O letra interrogante? O interrogante Y ya, mejor, ¿no? Número 2 Número 3 Así no vamos a perderlo nunca Va a ser todo perfecto Ya sé que es un lío, gente Pero es lo mejor que se puede hacer, ¿vale? Es que es lo mejor Eh... Ah, vale, perdón Me había dado un... Una... Una trompada socio-cránico-encefálica Así, hacemos el 5 5, 5, 5, 5 Siempre que tienes un premio, primo Ah, 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 ah Número 5 Vale, número 5 Claro, claro, claro Ahora el 6 Loco, loco, loco Va, que te estoy dando un paseíto mental Vale, así No, 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 no Agua, así Eh, ¿qué va a hacer? No tengo ni... No pasa nada Tengo una caja llena de niveles Pa' vos Pa' ti, pa' tu casa Hermano Tengo una caja llena de niveles Tengo una botellita llena de niveles Para ti, para mí Para todos los que quieran ¿Ves? Ya tengo niveles, pavo Si es que a mí no me los quitan los niveles nadie A ti Vamos a gastar la botella entera ya Espérate, quiero ver como me rasco a la pierna Yo solo, ¿ves? Mira, me rasco a la pierna Qué puto amo que soy ¿Número? No me acuerdo Siguiente Por favor Si se me rompe por haber hecho esto el yunque Lo odio a él Y a toda su familia de yunques El resto de madera aquí ya lo he dejado en la sulker ¿Vale? No te rayes ¿Vale? Que te va a dar Que te está rayando Ponlo lo que te quepa en la sulker Y lo que no Pues déjalo por ahí No te preocupes Coño ¿Sabes? No te preocupes No pasa nada Es que iba a dejar la sulker Para la madera Pero al final me coge la sulker Para los mapas Luego cuando tenga claro todo esto Cojo una sulker Que tengo yo para los mapas Y lo dejo puesto dentro Tenemos que encontrar más música de esta Música para jugar Among Us Tócate la pierna ¿Sabes? La mejor música ¿Música para jugar? Eh, música para hacer ejercicio pavo Sin copiar Eh, ya tengo ganas de hacer ejercicio Es escuchar esto Y quiero correr en la calle O sea Uff ¿Sabes? Una locura es esto, eh Una pasada La peña de internet tiene mucha razón, tío Ya tengo ganas de correr ¿Ves? Una locura, tío O sea, flipas Pues oye Si que va a ser verdad esto, eh Si te suscribes también tienes ganas de correr Es una pasada, tío Número nueve pavo, número nueve pavo rome Apenas este, apenas es, es, es hardcore Apenas Apenas es hardcore Yo la veo muy normal Esto lo ponen Lo ponen en el, en el, en el, esto de Yayos que hay por mi barrio A todas horas O sea, los Yayos lo ponen Una pasada, eh La peña ni se corta, ya O sea, todos los cuentos principales Esto es Eh Esto es Julio Iglesias, ¿no? No creo que sea Madre, esto es un número interrogante, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Número interrogante Pum, 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 pum Pum, 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 pum Es muy raro que necesitamos todos los números, eh Con eso no hay ningún problema, ¿no? Es muy raro que algún día necesitemos todos los números, eh loco número punto este sería número punto que puede poner número punto perfecto y ya tengo todos los números aquí vale todos los números que vale es una movida ahora que creo que os va a molar vale tenéis que pagar 10 agua si esto estoy a la poquita bueno esto lo puedo dejar va a ser el mural esto es el mural de la exposición i i i i i todos aquí por si va a ver por lo que pueda pasar vale por lo que pueda pasar ayer como hacer un mapa vale vamos a coger un poco de madera de esta vale antes de irnos de aquí cuánto pues lo que se hermano así y eme y dama lo que te muestra de todo lo que tengo lo que está que tal cara cara como más buenas tardes lo que te aquí lo que te cuento aquí buenas tardes hermano vamos a ver el color de esto vale a ver cómo se ve en el mapa es color pergamino es color pergamino 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 y ya está no digáis nada más vale y no digáis nada más ya está vale vamos a poner una cosa así así al amado oscuro eso me gusta mucho vale eso me gusta mucho eso aquí vale, eso me gusta mucho porque vamos a tener que hacer el 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 pergamino así, ¿sabes? me gusta ahora, antes que nada, antes que dibujar ni nada vamos a ver como han quedado los números y esto tendremos que dibujarlo en antes que nada ahora hay que dibujarlo en paint para para no cagarla vale ahora hay que dibujarlo en paint en paint ahora me llevo esto para vosotros, jugadores me llevo esto, ¿verdad? eh, me voy al nether no, me voy al spawn al spawn point al spawn point no, no, no te rayes, hermano ¿eh, ahora qué hago con todo esto? ¿lo dejo en algún sitio? es que yo flipo bueno, pues ahora hay que dejarlo aquí, ¿vale? pero dentro de un cofre mejor, ¿no? dentro de un cofre mejor, ¿no? 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 ¿te puedes abrir? gracias vale ahora, ahora toda esta madera toda esta madera puede ir aquí todo lo que es madera mother, en inglés va a ir aquí mother mother is here mira, esto me sobra eh, mother va allí esto me sobra la madera va aquí la tinta es que por ahora me estuve de la pingo en la tinta, ¿vale? por ahora va mira, más madera gente más madera vale, aquí también hay más madera, ¿no? madera eso está guapo, tío vale mira, eh, mira me cago en esto, ¿vale? vamos a poner los números ahí pero antes que nada yo quería hacer una cosa con madera con clarita si pudiera hacer si pudiera hacer si no pudiera hacer por eso que den por el culo, ¿no? no sé never me voy para allá ahora vengo eh, la textura de piedra vamos a utilizarla para dibujar un vamos a dibujar tres texturas de piedra y vamos a dibujar un un pergamino típico pergamino rollo de medieval y vamos a dibujar a los suscriptores detrás a los suscriptores más importantes ¿sabes? meidama a los que llevan mucho tiempo suscriptores yo en el medio y los suscriptores al lado y vamos a dejarlo permanente ahí y bueno después de todo lo que hemos hecho con las texturas que hemos hecho mil cosas yo creo que ya basta de textura de piedra vamos a prepararlo para ponerlo de los suscriptores y yo creo que ya está no sé qué te parece es dibujar en un mapa en tres mapas como un pergamino y un montón de suscriptores el nombre de cada uno de ellos etcétera ¿sabes? está guapo vale a ver voy a irme a por material a por cuarzo un momento a por cuarzo y a por dos de esto vale dos a por cuarzo y a por dos de slabs de ladrillo de Netherstone de Lengstone ¿me puedes cargar en el mundo por favor? o tengo un mapa tridimensional ¿por favor? por favor ¿qué iba a coger yo? así en esto ¿dónde voy a estar el Lengstone? vale esto ¿cómo se hacía la piedra? esta vale necesito una mesa de crafteo aquí no vendría mal una mesa de crafteo aquí vendría de puta madre la puedo poner por aquí la mesa de crafteo aquí una mesa de crafteo vendría de puta madre ahora te sirve una cosita me irá más si te apetece necesito dos de estos voy Kika esto es como mi almacén a lo vasto ¿vale? mi almacén no automático a lo vasto para almacenar a lo vasto ¿vale? cosas que he utilizado por el mundo cosas que tal vale necesitábamos esto y cuarzo ¿no? cuatro bueno me lo llevo todo y luego lo traigo ¿vale? si no vale ¿te mueve el mundo o qué? ¿te mueve el mundo o qué? la base principal main base bueno puedo hacer esto ¿no? eso es el spawn point eh no no tengo almacenes tengo almacenes automáticos por zona automáticos que lo guardan todo además tenemos en 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 sulker boxes vale gracias loquete loqueta se agradece mucho vamos a ponerlo aquí por ahora ¿vale? que quiero verlo una puta vez coño esto hay que quitarlo esto me está traumando el cráneo esto me lo está traumando el cráneo me está traumando te lo juro me estaba traumando ahora quitamos esto de aquí pongo esto aquí y ahora aquí hacemos esto por ahora para verlo a ver cómo queda 5 vale queda 5 vale luego ya veremos cómo lo hacemos que quiero verlo gente ah tiene que ser con piedra me cago en la hostia claro tiene que ser con piedra claro bueno si es que da igual atenderme da igual vamos a poner esto así luego lo ponemos con piedra vale y ponemos aquí con piedra y tal con piedra vale luego lo hacemos con piedra y luego se hace esto con piedra luego lo hacemos con piedra vale vale sería el 9 9 el 3 y el 7 no 7 939 suscriptores followers si lo hacemos con piedra queda de puta madre vale está guapo y ahora ponemos cuando lo hagamos con piedra va a quedar mejor loscriptores del canal aquí va a ser muy triste vale aquí va a ser muy triste pero bueno es lo que hay gente yo no tengo ningún problema o sea todos los que estáis son los mejores que hay os quiero rabiar eh no os rayéis hay faltan marcos hay muy poco ratio de suscriptores a followers hay un ratio increíble mira ahora podemos poner una decoración alrededor para que quede guapo o sea podemos poner una decoración alrededor a ver de que color podemos decorarlo a ver alientos tiene subs como loco alientos al menos dices ya ya si yo se lo agradezco mucho si yo estoy agradecidísimo loco si yo no pido nada más si está de lujo gracias mainama loqueta no te rayes vale también puedo poner el punto tengo puntos para poner 7000 vale a ver se puede poner en un sitio mejor aquí está guay vale aquí está guay pero es que aquí no queda muy bien por el sitio que es vale por el sitio que no queda muy bien algo me he olido ya no te preocupes aquí no lo quiero poner vale lo que me quiero llevar es esto esto me lo voy a llevar de aquí vamos a ponerlo con una idea que he tenido a ver si queda bien es que esto queda bien así sabes aquí me gustaría tener a lo mejor animales vale a lo mejor animales aquí tengo lo de los lo de los suscriptores o sea lo de los si lo de suscriptores aquí pueden venir los suscriptores y coger sus cosas vale mira y coger su equipación vale mira voy a coger cohetes no hay comida aquí vale vámonos al castillo donde estábamos antes yo donde estábamos antes al castillo mío de donde tengo las cosas esto es un almacén loco mira mamita almacén de ítems para más almacén con su que el box es sabe almacén con su que el box es está bastante bien no vale cuarto esto ya no me gusta esto ya es pegarle con un palo a un metal no me gusta es pegarle con un palo al metal no me gusta no está guapo lo siento en stone tierra piedra piedra necesito y también necesito y también necesito a ver si queda bien algo así vale vamos a probar vamos a hacer un primer intento vale claro es lo malo de tener slabs vale a ver lo bueno es esta parte de aquí del castillo en que versión está jugando la 1.16.3 lo que no me hace evitarlo vale y ahora se puede hacer con otro material no vamos a hacerlo con este por ahora si queda bien ya lo dejamos mejor eh no por ahora no no para que aparte la 1.18 no puedo no puedo actualizar entonces pa que a ver entonces pa que a la 1.18 no puedo actualizar entonces que más me da porque como la 1.18 tiene un un método de generación nueva todos los mapas antiguos no valen hay que volver a hacerlos entonces yo paso yo no lo voy a volver a hacer o sea no voy a volver a construir entero las cosas ni voy a hacer nada cuando este mapa ya se acabe entonces ya pues lo acabaremos ya se acabará no te parece no me gusta que esté ahí no me gusta que esté ahí por una silla silla por una sencilla razón no me gusta que esté ahí por una sencilla razón no es por eso no no está simétrico hazme caso porque hay un truco pero no quiero ponerlo aquí porque luego en un futuro podremos por aquí también ¿sabes? entonces no quiero a ver porque está simétrico a ver porque éramos siete se ven mucho que es un mapa se ven muchísimo que es un mapa pero también podemos hacer más cosas podemos hacer más cosas ¿eso es un server? sí lo que es podemos hacer más cosas puedo hacer ahora así para que no parezca mucho un mapa se puede hacer así ¿sabes? hostia se puede hacer así algo así ¿sabes? no se ve el borde pero bueno tampoco me gusta mucho no me gusta mucho cómo está quedando ¿cómo lo podríamos poner? que quede bien tío es que yo lo pondría en el duerme voy 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 en el infierno sí que lo podríamos poner voy 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 en el infierno No me disgusta nada la idea Porque en el infierno ya tengo el otro mapa Queda muy bien El infierno Vamos a ver como queda en el infierno Perfecto Vale Vamos a dejar aquí lo que todavía no sabemos Cómo organizar, ¿vale? Todo esto es lo que no tengo organizado aún, ¿eh? Voy, 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 voy Kikaboy, voy, Kikaboy Voy, voy, voy Kikaboy, voy, Kikaboy Ya tenemos canción del verano Voy, Kikaboy, voy, Kikaboy Voy, Kikaboy, voy, Kikaboy Estáis atrapados de la cabeza Hay mal de la cabeza Hay mal de la cabeza Stone Voy, Kikaboy, voy, Kikaboy porque acaba y va a ser que va a ir al bar que acaba y va a ir a cabo y va a ir a cabo porque acaba y va a ir a cabo esto lo pongo aquí dentro porque acaba y va a ir a cabo y va a ir luz no tiene vale porque si lo quitamos la luz mira cómo es me gusta que sea tan tétrico vale mucho que sea tétrico así tenemos que llenar el suelo hacer toda la estructura y llenarla de cofres vale y metiéndolo esto será pues en plan quiero hacerme una sur que vos con ítems vengo aquí me los cojo todos y luego los dejo boy kick a boy boy kick a boy boy y bueno si no lo has visto lo que te mira se trapa se refleja el se refleja loco está guapo está guapo esto se refleja loco no me muerto de milagro lo hice con magia lo hice con magia lo construí debajo al revés está construido debajo entonces a través del cristal se ve la construcción debajo y parece pero es pero no es nada o sea parece que sea abajo que se refleje pero es la construcción de abajo que la vez o sea no te rayes no hay nada me refiero no no hay ningún truco ni en nada caro tío se llama el efecto reflejo y esto que ves aquí esto es el efecto niebla lo del suelo efecto niebla pero que parece agua en el nether como en el nether no podemos poner agua boy boy kick a boy boy kick a boy boy kick a boy ya 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 boy eso habrá que ponerlo igual que aquí esto así, rollo en plan atril, pavos para que se te quede la vida patidifusa espérate que esto lo he hecho ya 7 veces, vale 7 veces lo he hecho ya 7 veces lo he hecho ya brutal, ¿eh? Es que eso queda así bastante pro, ¿eh? I'm alone, I'm a broken heart Y esto es el mapa del nether A lo mejor lo podría haber dejado un bloke más, ¿no? Pero A lo mejor ha quedado muy grande, ¿no? Si lo hago más pequeñito, en plan así En plan, se verá, pero bueno, puede hacer un apaño, ¿vale? I'm letting go Me gusta más así, ¿eh? Más pequeñito Y abajo podemos poner, en plan de risas Los followers, los subs Ana, Ana ¿Por qué tienes hilas? Perdona, no te había leído, loquete Eh, es un nether hall ¿Sabes lo que es un nether hall? ¿Sabes lo que es un nether hall? Si no te lo explico, no te rayes No hay que ser más guay, no te preocupes Que hay gente que se cree que si dice que sí Y luego se queda con toda la duda No seas tonto Agua sí podemos hacer No me gusta mucho así Este por ahora lo voy a quitar, ¿vale? No, vale Eh, es como tener en el nether Eh, un montón de portales que te lleva cada uno a un sitio ¿Vale? Por ejemplo, este portal me lleva a mi Spawn point Este portal me lleva a mi ciudad Este portal me lleva a mi granja de guardianes A mi granja de, de lana Este portal de aquí me lleva A donde hemos ido antes A donde los mapas Este portal de aquí me lleva A la granja de comida Es un mapa gigante Esto se me queda, esto se me raya Porque hay mucho cristal puesto ¿Vale? Es un mapa Eh, del mundo real A escala un octavo, ¿vale? ¿Sabes? Wendy Zara home Mira Que me vaya un poco En la mierda esta Eso es un bug visual, ¿eh? Eso es una putada, tío Y no se me fue a quitar, ¿eh? Eso es cuestión de Minecraft, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo así Ha salido un slime No, tengo que pararlo eso Vale Vamos a hacer así Options Vamos a quitar Vamos a quitar La niebla Mira Esto, todo esto es Minether Esto Todo esto es Ese mapa que hay ahí Ese mapa que hay ahí Todo esto es el mapa Mira ¿Ves esta isla? Es esta isla de aquí Esta isla de aquí Esta isla que hay aquí pequeñita Esto de aquí Es esta isla de aquí La granja de hierro La granja del lime Alguien quiere matar a ese Pero no hace más cosas en el Nether Solo es eso el mapa de tu mundo y ya está Hombre Ya está, dice ¿Sabes loco? Todo esto está excavado en el Nether, ¿eh? Loco Todo esto está excavado en el Nether, ¿eh? Mira Todo esto es un agujero que hizo en el Nether, ¿sabes? Para que no spawnee nadie ¿Sabes? Hombre, yo creo que algo de faena es Freak show One and one and freak show Freak show One and one and freak show Eh, no En el Nether por ahora no En el Nether por ahora nada En el Nether por ahora no No porque tengo pensado hacer la granja de De cabezas del De cabezas del 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 Wither Pero la tengo que hacer aquí abajo La tengo que hacer debajo ¿Vale? Porque aquí Mira, yo lo pongo así para que no spawnee nadie ahí ¿Vale? La tengo que hacer debajo Porque aquí debajo No sé si lo pondré aquí O lo pondré en un monumento En En la ciudad ¿Vale? A lo mejor lo pongo en un monumento en la ciudad Pero esto por ahora lo dejo aquí para verlo ¿Vale? Pero a lo mejor lo dejo en un monumento en la ciudad Por las risas ¿Vale? Y esto lo dejo aquí Claro, eso hay que dejarlo ahí Porque son las cosas de aquí Del querer Son las cosas del querer Kika, yo estoy en el Nether Tienes que dormir tú Eh, ¿qué más iba a decir? Eh Freak show One and one and freak show Freak show One and one and freak show Esto lo dejo aquí No, apetece Llevarlo encima Hostia, me he dado Iba a hacer algo, tío Se me ha olvidado que flipas Sí, vamos a la ciudad A ver Lo puedo poner en el reloj ¿Sabes? Vamos a ver el reloj Como quedaría Vamos a ver el reloj Gracias ¿Ves? Mira como se ha construido al revés ¿Lo ves? Se ha construido del derecho y del revés Un templo flotante Puedo quitar esto aquí Puedo quitar esto Quitar la madera Y meter en el medio Aquí en el medio En plan aquí Como un marco Marco con escaleras Así Meter un poco de piedra Y poner el número de suscriptores Estaría guay, eh O poner los que tengo y la meta Eso estaría guay En plan Meta Eh Diez mil Actual Siete mil tal ¿Sabes? Algo así Y me lo pones en el reloj Y se ve siempre ¿Sabes? Eso se me gustaría Luego después de hacer eso Que estamos haciendo ahí Aquí que la dejaría Y seguir haciendo eso Y yo me pondría a hacer La granja de guardianes Esta que hay aquí O le diría que me ayude También es verdad A fastidiar ¿Qué se ha parecido, Peña? Espérate bien No tengo comida, eh Otra estructura O sea, como un edificio o algo Sí, se puede hacer ¿Sabes? Como un edificio de El edificio de la Como un cartel grandote En la ciudad Un cartel Que sea como la meta ¿Sí? Podemos hacerlo Como una islita Se puede hacer Se puede mirar A ver, me gusta la idea Me gusta también la idea Está guapo, tío Se ve más claro Que el fondo Porque tiene una luz ¿Vale? Porque está detrás De la silla Detrás tiene la silla Lantern Y le da luz Si no se camuflaría Bastante igual Sí, ¿no? Sí, es hasta ahora Entonces voy a ver Si puedo volar Es hasta aquí Es hasta aquí Este árbol lo voy a quitar yo Porque esto es un asco Que flipa Me lo quito en un momento Qué bien va la hacha, eh Qué bien va la hacha Va la hacha Qué bien va la hacha No tengo que quitar nada más, ¿no? Me está cayendo sola Las hojas Eso lo tengo que quitar yo Vale, perfecto Ya, ya Pero no te preocupes Está controladísimo Maydama Está controladísimo Pero gracias por avisar, eh Muchas gracias por avisar Vale Es hasta aquí Está controladísimo Ahora hago así ¿Ves? Hasta ahí Hay que quitar mucho Lo bueno de esto Es que luego No hay que quitar piedra Porque está Arras Arras de figue Que es diu Y Habrá que Clonar esto Pero bueno Clonar esto Se hace en un momento Me refiero Esto es fotocopiarlo ¿Sabes? Es decir Arriba Abajo Arriba 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 Y se pone allí Y ya está O hago yo el borde Y Kika Kika si quiere Que pueda ir rellenando También Y de lujo ¿Sabes? Pues bien chicos Kika vamos dejándolo Por hoy ya ¿Sabes? Perfecto Lo de los números Tendré que darle una vuelta A ver dónde lo ponemos Pero a mí Me ha encantado En el reloj Te digo en serio En el reloj Me encanta Porque se ve Y está en el medio De la ciudad Es como la meta Pum Mañana Lo voy a hacer Lo del reloj Para que veáis A ver si os mola ¿Vale? Y si no os mola Pues lo cambiamos Esto con que tengamos Tres Me sobra Así me sobra Así me sobra Me vengo Me vengo de Y empiezo a hacer Un poquito De granja De guardianes ¿Vale? Para darle un poquito De caña ¿Sabes? Para que no sea Un poco aburrida Vale Kika Vente dejando las cosas Ahora te las dejo yo allí No te preocupes Voy a curarla ¿Sabes? Hago así Adiós ¿Soy tonto? Al principio No me cogía La experiencia El hacha Me he quedado yo En la experiencia No sé por qué Bueno Lo miramos mañana Y si hay que modificarlo Se modifican las cuatro Y se pone las cuatro Es igual Para que se vea Desde cualquier momento Le he dado un buen meneo No, no Sí, ya, ya Kika Nos vemos tía Que muchas gracias Por ayudar Madre mía La madera O sea Madre mía El hacha ¿No? Voy a dormir Está tiritando el hacha Me refiero que Consume muchísima experiencia Pues me llamo Mañana Lo hago Y si nos mola Ya lo hago En el resto de partes Del Del reloj ¿Sabes? Bueno gente Espero que os haya molado Los números La numerología Actual De hoy Hay comida En los cofres Perfecto Pues cuando venga Esta noche A hacer cosas De casa Cogeré Y me pondré Y la traeré Sin ningún problema Igual que todo esto Lo quiero meter en un cofre ¿Vale? Todos estos Sucker boxes de lana Los metemos en un cofre Para que no estén por aquí mareando Si no lo vamos a utilizar Por lo menos por ahora ¿Vale? Y luego habrá que ver Lo de las Lo de las texturas A ver que Hay muchos colores Que no se pueden poner Habrá que Por ejemplo Yo Yo Lo mío Fácil Porque yo voy Gris Blanco Marrón Y color Base Pero hay peña Que tiene unos colores Locura Lo haremos Lo máximo Lo mejor que se pueda Las texturas de la gente ¿Vale? Haremos lo mejor que se pueda Mirad un grito de café ¿Vale? Me pongo todo Así que peña Lo dejamos por aquí ¿Vale?